Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte Les traigo la colección de los Minions Rompecabezas de los Minions De 24 piezas cada uno Para niños de 4 años en adelante Y nuestro objetivo será hacerlos y mostrarles los resultados finales Y bueno, vamos entonces manos a la obra Y vamos a hacer este de inmediato Vamos destapando la caja Y vemos como vienen las 24 piezas Así, son bastante pequeñas, inclusive vienen así para que no Para que no se compriman tanto en la caja y quepan Sobre todo vienen así, lo que significa que tendremos una ayuda extra para poder armarlo Y vamos a proceder a armarlo aquí mismo Para que todos aprecien de una vez el proceso de cómo se arma y el resultado final Observan que voy buscando los bordes Voy buscando los bordes como es costumbre ya Y este es el secreto para armar cualquier puzzle, cualquier rompecabezas lo más rápido posible Este es el secreto número 1 El secreto número 1 jamás conocido es este Ven que se facilita mucho el trabajo Inclusive vemos que está al revés Está al revés, lo estoy armando al revés Pero ahora lo voltearemos Volteamos así, va, de minion Va entonces así, como pueden ver Y entonces está al revés Ya lo volteamos, ya lo corregimos Y ahora Procedemos a buscar los otros bordes Son piezas hechas en cartón Más que todo en cartón Es cartón Y esto hace que sean puzzles ecológicos La verdad, no son tóxicos Actos para niños de 4 años en adelante Son compatibles con el medio ambiente Bonitos Es un buen juguete Para los niños, la verdad Y también para los adultos Yo soy un adulto y me divierto armándolos La verdad es que No cambiaría por nada estos juguetes Y esta es mi pasión Esta es la pasión de Mr. Puzzle Y es el objetivo de Puzzlearte Que todos nos divertamos juntos Haciendo los puzzles Y que vean como se arma Y lo bonito que queda Y lo que se puede hacer con ellos Entonces aquí está Este es el resultado final Esta es la foto modelo Y espero entonces que les haya gustado En los próximos videos Armaremos entonces Estos otros 3 Que nos quedan Porque más que puzzle Es arte Es puzzle arte Después lo convertiremos también Obviamente en un poster Lógicamente Y también les estaré mostrando ese resultado Eso era lo que se me pasaba Lo que se me olvidaba Se quedaba en el tintero Entonces Hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias